Muy bien, señores. Señores coordinadores, señora coordinadora, señor coordinador, estamos al aire como para dar inicio a la sesión. Súper, muchas gracias Cristiano. Bueno, buenas tardes. Hola a todos, gracias por estar acá. Tenemos presentes 11 convencionales de la comisión, si no me falla el cálculo. Gracias. Como saben, la situación para el día de hoy es para hablar en los criterios del formulario de audiencias y a la vez cómo se conversó en la sesión de ayer, para hablar también de las organizaciones a quienes invitaremos a exponer a nuestra comisión la próxima semana. Sí, vamos a partir preguntando al secretario si hay algo en la cuenta. Muy bien, muchas gracias, señor coordinador. Efectivamente, hay una comunicación para la cuenta del día de hoy del señor Danilo Herrera, del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, mediante la cual comunica la realización de una mesa de trabajo conformada por un grupo interdisciplinario de académicos y expertos para identificar los temas que debieran estar presentes en la discusión constitucional sobre el medio ambiente y para plantear un marco general para abordarlos. Adjuntan al efecto un documento titulado Contribuciones a la Discusión Constitucional, Protección del Medio Ambiente, que estará a disposición de todos los y las señoras convencionales constituyentes. Eso es todo a la cuenta, señor coordinador. Muchas gracias, Cristiano. Bueno, entiendo también que hubo una solicitud de reemplazo de un constituyente, ¿no? Efectivamente, se registró, ya está registrado en el libro el reemplazo del señor Abarca por el señor Javier Fuxlocher, del cual ya se ha tomado registro el día de hoy. Súper, muchas gracias, Cristiano. Bueno, vamos a partir entonces presentándoles la propuesta de formularios que hicimos con la coordinación para que podamos conversarla como comisión y ojalá, o sea, la idea es terminar, cerrar el formulario hoy. Este formulario lo hicimos en base a un formulario que fue compartido desde el secretario, que se hizo desde la secretaría, ¿cierto?, intentando apoyar el proceso de audiencias. Se hizo revisando los requisitos del reglamento de participación popular para los procesos de audiencias. Y también se hizo viendo formularios de otras comisiones ya constituidas que fueron facilitados a la coordinación. Entonces voy a, si puedo, compartir pantalla para que lo vayamos viendo. Si es posible, por favor, habilitar la opción de compartir. Ahí puedo. Ya, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la pantalla. Bueno, esta hermosa mariposa la pusimos porque es una de las fotos que ofrece Google, pero aquí la idea sería poner, obviamente, un pendón más institucional con el logo de la convención y el nombre de la comisión. Bueno, el formulario empieza con el título, ¿cierto?, para los procesos de audiencia de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunidades Naturales y Modelo Económico. Solicita el correo de quien rellena el formulario. Luego tiene varias secciones, está dividido en secciones. La primera sección, como verán, son 10 secciones. Entonces, esto con el ánimo de recabar la mayor cantidad de información, no solo para que nos sirva como comisión, digamos, tener claro quién solicita a la audiencia, sino también para generar un levantamiento de datos de dónde son las audiencias, si hay niños, niñas y adolescentes. Entonces, un montón de datos que nos pueden servir para caracterizar las personas que aportaron en el proceso de audiencias de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención. Entonces, primero hay una individualización de solicitantes. que solicita para que la contancia sea la audiencia, con su nombre, ruto, pasaporte, la región de la que proviene, número de contacto, si pertenece a alguna organización o institución, recordemos que no necesariamente es necesario que sea una organización o institución, pueden pedir audiencias académicas, por ejemplo, o activistas, y una breve descripción de la organización en el caso de que la represente. Estas dos preguntas no son obligatorias, si se fijan. Lo mismo con el correo de la organización que representa, y también una pregunta, que es una buena práctica, que recogimos de otras comisiones, que si es que vienen en nombre de alguna institución o organización, se indique quiénes son los directivos de esa organización o institución. Posteriormente, hay una sección de especificaciones de los motivos de audiencia, y aquí tomamos el catálogo de temáticas del artículo 66 del reglamento general, y los desglosamos, acá están los 15, y hay una opción de otro, si es que alguna organización considera que hay un tema que quizás faltó, y puede venir a aportar a la discusión. Estas son de selección múltiple, entonces se pueden seleccionar más de una opción. Luego acá es una información que se les entrega, que por razones del protocolo COVID, para quienes estén presentes en las audiencias, solo pueden ser máximo tres personas, por temas de aforo. Posteriormente pasamos a los datos de los expositores, recoger quiénes van a exponer, que no necesariamente es quien solicita a la audiencia. Son los mismos pedidos al solicitante, nombre completo, root, teléfono y el correo, y luego se les pregunta, y estos son para la caracterización, si es niño, niña o adolescente, hay un error de redacción, lo vamos a corregir. Si la persona necesita algún mecanismo de accesibilidad universal, si es que necesita algún mecanismo de traducción, y si es que asiste con alguna persona bajo su cuidado. Luego, lo mismo, si es que hay un segundo expositor, y lo mismo si es que hay un tercer expositor, después se repite con el primero. Si se fijan, solo el primero es obligatorio de responder. Pero los siguientes ya no son obligatorios, porque podría no haber segundo y tercer expositor. Luego pasamos... Ah, creo que eso es todo. Esas serían las secciones, entonces. Se nos coló una ahí. Pero las podemos eliminar después. Entonces, a grandes rasgos, se divide entonces primero en quién está solicitando datos de la organización. Posteriormente, voy a hacer una cintesis, ¿cierto? Quién solicita su individualización, de qué región, también sirve para la caracterización. Posteriormente, las especificaciones del motivo, esto tiene que ver con el catálogo, y posteriormente, los datos de quiénes van a exponer, explícitamente, que no necesariamente son quienes, como mencioné antes, solicitan la audiencia. Y al final, nos falta agregar uno, que me sé que ya estaba agregado, quizás no lo tengo actualizado. Un mensaje final que da, detalla la descripción de las audiencias, o sea, el formato. Hasta el momento, nuestra propuesta, claro, ahí se está escribiendo el texto. se está actualizando, nos funciona también la sincronización automática, de los formularios de Google, pero, acá, efectivamente, va a haber, una descripción de que, antes de enviar, de que la organización se presente, por ejemplo, deben enviar una presentación, en caso de haberla, porque, bueno, si una persona no prepara un material de presentación, sino que simplemente vaya a hablar, y una minuta de exposición, de extensión máxima de dos planas. Eso es algo así como una síntesis de la exposición, que nos pueda servir a los equipos constituyentes, de manera más explicativa, y de complemento de la presentación. Y esto que se ha enviado con 24 horas de anticipación, a la fecha y hora de la citación, al correo, o medioambiente.chileconvención. Bueno, al recibir este documento, se les enviaría, el enlace para conectarse, o se les confirmaría su situación. Esto es, con el motivo de, evitar, algunos problemas que tuvimos en las comisiones provisorias, donde, muchas comisiones, nos pasó, por ejemplo, en Derecho Humano, que enviábamos las citaciones, y les pedíamos, después de la audiencia, que nos enviaran este documento. Y había que estar persiguiendo a las organizaciones, la mayoría no enviaba una minuta, o algún tipo de documento más breve, para caracterizar la audiencia. Así que, lo proponemos como un, un requisito, por así decirlo, para el envío final de la citación, que se envíe con anticipación, esta minuta. Y, lo que nos falta acá, que no sé por qué no está escrito, pero es que, las audiencias, la propuesta es que duren, un plazo de 10 minutos, con otros, 5 a 10 minutos, de preguntas, de los convencionales. Juanjo, podrías actualizar, y probablemente aparezca la sección que falta. Puede ser. Pero eso es a grande rasgo, ya veo tres palabras pedidas, así que, se está volviendo medio loco esto, porque ahora, ya no me sale esto de acá. Pero bueno. Voy a complementar unas cositas antes, Juanjo, puede ser. Vale, bueno, buenos días, buenas tardes ya, a todas, todos. Complementar a lo que plantea Juanjo, que la última sección, no se refleja la actualización, bueno, ahí ya está reflejada. Queríamos establecer este aviso, cierto, de hacer envío de una minuta, de una sección máxima de dos planas, 24 horas antes de la fecha y de la citación, con el motivo de no tener que estar persiguiendo después a la organización y los expositores para que nos hagan envío de estas minutas que son tan importantes para lo que es la sistematización final y la toma de actos. Y al mismo tiempo, hay una propuesta de descripción respecto del cual se dispone un tiempo de 10 minutos para exponer y luego habrían dos minutos para que lo, o sea, cada constituyente tendría un máximo de dos minutos para formular preguntas y así los exponentes también puedan aclararla. Y además se estableció este otro mecanismo de que en caso de que haya muchas audiencias que se pidan para el mismo tema, podría también operar el mecanismo del sorteo, pero eso es también algo que tenemos que conversar si es el mejor mecanismo u otro. Otra cuestión que hay que conversar tiene que ver con el aforo. No pusimos hasta ahora, la ideal hubiese sido que establezcamos desde ya si es que vamos a dar la opción a que las organizaciones vayan presencial, por Zoom o de forma híbrida, o va a haber otro criterio que tengamos que establecer acá. Se puso también preliminarmente hasta tres personas, aunque dentro de nuestros dos equipos pensábamos que hay algunas tendencias de que van hacia tres, otros que pensamos que quizás dos por temas de aforo, así que también es parte de lo que esperamos que acá también se converse en las palabras que se pidan. Súper, muchas gracias Camila, efectivamente. Y ahí está ya la descripción final. Eso, veo las manos de Trinidad primero, luego Rodrigo y luego Fernando. Así que adelante. Ahí sí, ok, gracias. Tenía acá una pregunta con respecto a lo que estabas presentando en relación a la cantidad de expositores. Me ha servido el hecho de, por ejemplo, de que una organización o una institución X y tenga tres o cuatro expositores, verso uno, ¿por qué no se determina eso? ¿Por qué se le va a dar a una persona más que la otra? ¿Por qué no se define nada más? O un expositor, no sé por qué tienen que venir dos o tres expositores, siento yo que es de una sola organización. Porque si no, no tiene sentido que se esté dando expositor uno, dos y tres. Si es de una organización, que sea un expositor. Eso, por un lado, y lo otro también con respecto a la accesibilidad. ¿A qué se refieren con respecto? Si requiere, parece, acompañamiento, que fue lo que tenías ahí, que como ibas pasando muy rápido. Y eso me parece que era. Gracias. ¿Aución por qué? Porque puede ser alguien de otro idioma. Gracias, Trinia. Esto, respondiendo un poco a lo segundo, tiene que ver con los criterios fijados en el reglamento, que habla de que se debe asegurar la accesibilidad, por ejemplo, si una persona necesita asistir en silla de ruedas, por ejemplo, asegurarse que estén todos los mecanismos para que lo pueda hacer. También traducción puede tener que ver con personas que no sean efectivamente chilenas o personas migrantes, o también con el criterio de prudit y nacionalidad, si alguien quiere hablar, por ejemplo, en su lengua originaria. Parte de los criterios que están en el reglamento. Y la razón de las tres, de la posibilidad de... Es un máximo el tres. Entonces, hay un máximo. No pusimos un máximo menor a tres, porque nos pareció que en las audiencias, que ya tuvimos las comisiones provisorias, había organizaciones que querían que participaran de sus audiencias más de alguna persona. Es que eso también siento, disculpa, es que eso también siento que le resta la participación a los demás, porque si vamos a recibir, que fija, se le resta el tiempo, a lo mejor igual a otras instituciones. Ah, pero es el mismo tiempo total, solo que ellos, si lo quieren dividir en tres personas, es cosa de ellos, pero son los mismos diez minutos, no es que tengan... Ah, perfecto. Pero otro expositor. No, es el tiempo total, y ellos ven cómo lo distribuyen. Ok, me queda claro. Gracias, Trinia. Rodrigo, igual todo esto es una propuesta, así que es perfecto si hay algo que no les gusta, pero creo que eso. Vámoslo viendo. Dale, Rodrigo. José, muchas gracias por la propuesta. No alcancé a ver bien en el listado de temas cuando pones otros. O sea, se indica que tiene que especificar cuáles... Hay una línea que indique cuál es el otro, porque yo creo que eso es clave. Sí. Ah, ya. O sea, la persona escribe cuál es el otro tema, por así decirlo. Ok, gracias. Segundo, coincido que no tengo ningún problema que hay hasta tres expositores por institución siempre y cuando sea al mismo tiempo. Y lo tercero, perdona si te entendí mal, ¿el espacio para subir algún documento es solo esa minuta de dos páginas? ¿O vamos a poder permitir que puedan subir, por ejemplo, un artículo, incluso el PDF de un libro que ellos han publicado y que es interesante que nosotros tengamos? Porque yo creo que diría una buena capacidad para que subieran otros documentos. Súper. Sí, esto no lo pensamos como un máximo, sino efectivamente podríamos de repente detallar acá que además pueden enviar otros documentos. Claro. Pero claro, esperamos que el mínimo fuera que subiera una minuta. Lo que ustedes indican es súper práctico y creo que fue necesario por la experiencia de las demás comisiones, que haya una minuta de dos páginas. Pero darles el espacio a la ventana para que puedan subir artículos más profundos o declaraciones más largas o libros incluso. Yo solo sugiero eso. Pero el resto me parece bien, Juan José y Camila. Súper, gracias. Lo agregamos entonces. Me aparece Fernando después y luego Cota. Sí, dos cosas bien puntuales. Una es si en los temas que se proponen tocar, la lista de temas que es del artículo 66, si se pueden marcar más de una. O solamente el formulario permite marcar una temática. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, respecto de la cantidad de personas que pueden participar por organización. Bueno, nosotros en descentralización tuvimos mucha experiencia con audiencia en todos lados y varias veces participaron tres personas. Pero yo tengo la sensación de que muchas de esas veces era porque querían incluir a todo el directorio, digamos. Además que realmente fuera necesario que participaran tres personas. Y yo creo que dos personas podría ser ideal porque siempre, claro, hay una presentación de la organización y las cosas más globales, más generales, objetivos. Y siempre es necesario, por eso tiene que haber más de uno, de aquellos que toquen temas específicos y son especialistas. Pero tres, no sé, por razones de aforo y por razones, digamos, de comprensión también, porque son tres personas que están hablando con distintos códigos. No sé si tres sean tan necesarios. Dos sí, yo creo. Una es muy poco y a veces una persona no puede tratar todos los temas. Esos son los dos puntos que quería marcar. Gracias, Fernando. Actualmente el formulario permite que se marque más de una opción de las temáticas, efectivamente. Podría ser una conversación a tener si es que queremos que las organizaciones solo presenten de una o no. Eso es algo que lo podemos conversar. Pero actualmente el formulario permite marcar más de una. Está bien, está bien. Y, bueno, lo otro también está todo abierto a discusión. Así que nosotros pensamos que tres podía ser un máximo. Es un máximo, o sea, no puede ser más de tres. Pero podemos, por ejemplo, acá me lo mencioné antes, también estaba la opción de que podrían ser dos de máximo. Así que lo podemos decidir acá también. Gracias. Cota, luego me sale Caro. Gracias, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer el formulario, creo que está súper bueno, y también en esta como, digamos, ocupando la tecnología, porque la otra vez ocupamos otros documentos Word, que era mucho más complejo, así que me parece que esto está súper bueno, porque también es mucho más fácil de compartir. Y todas las cosas que voy a decir ahora son también respecto de la como experiencia que tuvimos con derechos humanos, en donde también en lo personal me tocó estar muy cerca de, como encargada mucho del tema de la audiencia. Primero quería preguntar por el título, no sé si está comunes, bienes naturales comunes, me pareció lo que es claro, entonces quería como chequearlo. Luego de eso, creo que es importante que quede bien claro si la persona va a venir presencial o por Zoom, porque ahí hay que tener, ojalá con un día de anticipación, o en verdad más, el listado de las personas que van a entrar para dejarlo en la entrada. Cuestión de no estar el mismo día como corriendo, y que eso es un requisito importante para que no haya tanto, no haya como llamado entre medio, que unos tengamos que salir, y en cuanto para que estemos todos tranquilos y podamos todos tener la posibilidad de escuchar todas las audiencias. En ese sentido, me parece que es importante pedir el teléfono. No sé si me pareció no verlo, porque es importante para la gestión y hacer estas últimas preguntas y los últimos detalles a último momento. También, igual como lo decía Rodrigo, creo que es importante tener un Google Drive de nuestra comisión para recibir informes, datos y otro tipo de cuestiones que nos van a aportar las organizaciones, expertos y etcétera, que nos vengan. Estoy muy de acuerdo con que pueda ser presencial, creo que el tope debiese ser el aforo que nos permitan las salas que ocupemos, y con respecto a que de repente son más personas, creo que también tenemos que pensar que las mismas organizaciones nos ayudan también a dar cuenta de lo que pasa en la convención a nivel comunicacional. Ellos mismos, de repente va un otro que apoya en grabar, para que después se lo suban a sus propias redes, entonces me parece que en términos de, como para difundir lo que pasa en la convención, la información, que siempre estamos en déficit, me parece que no me molestaría que sigan pudiendo ir un máximo de tres personas, y también ellos operan ahí y se controlaran su uso de palabras, y lo último, no, quisiera también poner atención a que muchos defendimos y como que solicitábamos que hubiese lengua de señas, y no creo que es solo para el pleno, creo que es importante que todos tengan acceso a estas discusiones profundas que se van a dar en las diversas comisiones, entonces, si pudiésemos emitir una solicitud como comisión para que hubiese lengua de señas nuestras, no sé si es posible, pero preguntar por último la posibilidad, y también preguntarnos si es que pudiésemos extender la palabra a 15 minutos, porque lo que vivimos en Derecho Humano siempre se pasaba un poco más de 10 minutos y como era tan poquito, dejábamos dar, entonces, dejábamos sobrepasar esos 10 minutos, quizás podríamos decir 15 y son 15 minutos así de verdad, cerrados a tope, también por la profundidad de las cuestiones que espero que nos van a venir a entregar. Entonces, eso, si pudiéramos extenderlo a 15 minutos, y eso es todo, muchas gracias. Gracias, Cota, estamos anotando todas las sugerencias para ir agregándolas. Me parece claro Sepúlveda. Bueno, primero decir que ayer tuvimos una reunión informal de los de participación y se dijo que sí se podía, o sea, sostuve que sí se podía hacer formularios de audiencia distintos, porque había una idea de que tenían que hacer todos los formularios de audiencia iguales, pero ya hay dos comisiones que llevan sus formularios. Lo segundo, está establecido en el reglamento que las organizaciones que vayan a exponer deben estar incluidas en un registro de participación popular que el cual todavía no está. Así que junto con enviar la minuta 24 horas antes solicitaría que ahí se colocara que deben establecer a enviar a esta participación popular a ese registro que organización ellos inscribirse también en ese registro en ese momento, porque yo creo que para ese momento ya puede estar esa lista o registro, ya, que ahora actualmente no está disponible, pero tendrían que estar registrados para el seguimiento en ese punto. Estimo que tres personas quizás sea mucho, ¿ya? Porque al final quizás no van a hablar tanto, recordemos que pasamos a fase 3, las personas tienen que esperar en alguna parte y en ese sentido también creo que sería bueno quizás intercalar entre personas por Zoom y personas presenciales, cosa que no se acumula en personas, que uno los vio en los pasillos, en las audiencias anteriores, un cúmulo de 20 personas esperando ingresar a la audiencia porque estas se retrasaban y en eso comparto que quizás 10 minutos se hace corto y hay que establecer bien también los tiempos de pregunta y respuesta porque si son dos minutos para pregunta después respuesta yo tal vez sería una cierta cantidad de tiempo de que todos los constituyentes que quieran hacer la pregunta hagan su pregunta y luego respondan los invitados en el tiempo que resté pero que definamos bien porque ya nos dimos cuenta que los tiempos se extienden mucho y personas que de repente fueron citadas a las 3 terminaban siendo atendidas a las 4 entonces eso también es complejo eso por ahora pero los felicito muy gran trabajo chicos Gracias Carol me aparece Bernardo a continuación Hola a todos bueno muchas gracias por la propuesta que está muy buena yo con Constanza y también con con quien me han precedido yo estoy de acuerdo en que encuentro que 10 minutos demasiado cortos pero sí creo que tenemos que fijar un tiempo y ese es el tiempo o sea como hace nuestro querido don Johnny que corta el micrófono digamos ¿no es cierto? y que las preguntas también tengan un tiempo de pregunta y respuesta fijo porque si no esto se va a extender y va a ser imposible controlarlo gracias gracias Bernardo Félix saludarles nuevamente buen día respecto a la primera parte donde sale no puedo decirlo pero dice que es opcional ahí no sé si ahí o en otra parte agregar quien solicita es una persona natural o jurídica en alguna parte yo creo que sería bueno agregar esta materia y también crear donde hizo qué tipo de organización a lo mejor dejarlo ya preestablecido taxativo con servicios múltiples si hay una universidad si hay una universidad si hay una universidad si hay una universidad esto para efectos posteriores de análisis cuántas universidades vieron cuántas personas naturales un pequeño top que tengo agregar también la el punto que si pertenece a pueblo en el escenario o no y a qué pueblo en el escenario pertenece también cuando estaba en la condición de consulta y participación indígena nosotros intentamos de hecho creamos igual un reform pero ahí yo me perdí porque andábamos corriendo alguien hizo un comentario de que había a lo mejor problemas de seguridad con con esto con esta con este formulario ahí yo me perdí no sé si eso era tan así entonces después se buscó que tenerle un tema de seguridad extra eso lo dejo un comentario no sé si era así o no yo me perdí la discusión porque andaba corriendo pero por eso no lo planteamos de ya no saber hacerlo como lo estamos haciendo ahora porque alguien planteó que era fácil de vulnerar la discusión después de un espacio mayor en términos de seguridad al formulario eso lo hago presente o no lo otro respecto al tiempo yo creo que es importante decir si van a ser 10 minutos de presentación más 2 preguntas o 15 minutos completos en ello incluido la presentación y preguntas 20 entendiendo que a lo mejor si se demoran los 20 minutos de presentación no hay preguntas o si las personas ponen en 10 minutos los otros días van a ser 10 minutos de preguntas y respuestas pero así dejarlo bien claro como decía Bernardo que se cumpla lo establecido porque igual si nos extendemos nos vamos a retrasar y nos pasó porque a nos querer escuchar toda la extensión muy interesante que son se pierde también escuchar a otros entonces es bien estrictos en el cumplimiento de lo que nos establecemos como tiempo vamos a establecer 10 minutos de presentación y 5 de preguntas que sea así o van a ser 15 en total que sean los 15 en total lo otro igual con lo que mencionaba Carolina respecto a pedir funcionarios como personas a lo mejor en comisión de servicio también para que nos puedan apoyar en sistematizar a lo mejor apoyarse con el con los de no sé si pueden analizar todo lo que se nos ha presentado y yo no voy a alcanzar a regresar pero me llegaron buenos comentarios del programa que se hizo en la comisión número 2 y de la pauta que presentaron en la comisión número 6 ni los he pedido pero me comentaron que a lo mejor igual podrían buscar alguna idea de que no estemos considerando y así complementarlo eso lo dejo igual a modo de comentario muchas gracias Félix estuvimos anotando los comentarios bien bueno y lo de las otras comisiones efectivamente revisamos esos formularios también nos llegaron entre los coordinadores así que súper me sale Cota y luego Pablo perdón muy cortito solamente que me quedé preocupada por lo que proponía la Carlos Sepúlveda que de verdad por la experiencia es complejo así poder dejar un un cronograma tan ordenado de uno por medio creo que eso es casi imposible entonces como igual que lo tengamos porque de repente muchas cosas van cambiando en el momento así lo veo difícil creo que sería como limitarnos mucho también eso gracias gracias Pablo la Carolina estaba antes que Pablo no me sale acá en el listado de palabras pero dale caro entonces y después Pablo no 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 creo que la caro primero yo espero bien gracias saludar a todas gracias por el trabajo coordinadora coordinador un tema que me surge de duda es que si vamos a manejar el formulario en este formato puesto que tuvimos algunas inconveniencias en en este precalentamiento de las comisiones provisorias donde vimos que el formato finalmente se tradujo en un pdf y no necesariamente en esta plataforma del del formulario de doc entonces preguntarles bien si va a quedar en este formato o si no va a ser traducido en un pdf que fue algo que nos pasó en la comisión de reglamento en la medida de la protección de datos que generaba un impedimento por otra una sugerencia si se puede informar al final del formulario que si se excede la capacidad de la comisión en tiempo para poder recibir a todas las audiencias que su solicitud va a ser sometido a un sorteo que podría ser un mensaje que pueda destensionar cuando existan más cantidad de solicitudes en tiempo y que me entiendo según el reglamento de participación serían sometidas a un sorteo público con un ministro de fe y en donde se establecen prioridades para el mismo sorteo entonces tal vez una forma de advertir que alguna audiencia puede quedar afuera podría ser una advertencia al final de esta situación y bueno también quería preguntar si consideran si podemos llegar a algún acuerdo en ello de permitir formulario a la comisión de participación popular yo también participé igual que Carolina ayer en esta reunión informal pero entendemos que la próxima semana el día martes 2 ahí está el llamado para poder conformarla ya íntegramente con todas las convencionales entonces está esta posibilidad de ir apurando esto del registro de participación que es una necesidad establecida en el reglamento y también de contar con el mismo formulario o sea que haya realmente una coordinación entre comisión de participación y medio ambiente para poder llevar adelante el proceso participativo eso de mi parte también coincido con los tiempos y las salvedades que podrían ser 20 minutos o estableciendo una cantidad tope de preguntas entendiendo que a veces hay muchas preguntas y es difícil discriminar entre una y otra entonces tal vez establecer una cuota de preguntas o de tiempo de preguntas o un máximo de tiempo de 20 minutos me parece bien que sea un máximo de tres personas que también se pueda señalar en el formulario posiblemente para evitar el problema del atochimiento también o las personas que eran fuera de la convención o un tema de aforo eso es mi parte gracias gracias Caro mencionarte que la razón por la que decidimos trabajar con un formulario de Google fue porque este formulario todas las respuestas se exportan automáticamente a un Excel y ese Excel puede ser traspasado a PDF posteriormente sin embargo si nosotros enviábamos un Word o un PDF la recepción después de esa información iba a implicar una transcripción y eso es un trabajo muy grande que nuestro equipo al menos no tenía la capacidad de hacerlo pero esto lo hace todo automático por eso elegimos esta opción disculpa Juanjo es que eso yo lo entiendo pero a mí lo que nos pasó en el reglamento no era o sea esta es una herramienta muy buena y que todos hemos ocupado y entendemos la exportación de los datos conveniación de los datos en la plataforma y esa es la duda realmente si es parte de los mecanismos oficiales que puede utilizar la convención hasta donde nosotros entendemos si es posible de utilizar pero bueno si es decisión de la comisión usarlo si la mayoría quiere usar otro mecanismo tenemos que usar otro mecanismo esta es nuestra propuesta al menos Juanjo dijo y para que insista lo que pasa es que nosotros lo acordamos en la comisión de reglamento así igual que como lo podíamos acordar acá pero después vino el impedimento y se terminó igual en un pdf en un word por eso me preocupa para no repetir esa situación perdón y cuál era el impedimento que no no escuché bien el artículo caro perdimos la caro o no disculpa la que estoy con caro caro otro dispositivo entonces no puedo escuchar bien bueno mientras recuperamos a la caro pablo gracias gracias a Juan José Camila primero por el trabajo bueno lo que hicieron el formulario quizá en el mismo sentido que lo decía Carolina recién en el caso de agregarle una nota al final de que si se sobrepasa la capacidad de la comisión se va un sorteo objeto que quede súper transparente y también colocar que si la solicitud no es pertinente a la a la comisión la comisión la reenviará a a participación o a alguien para que esa la pueda remitir a la a la comisión pertinente porque muchas veces ocurre que quizás se equivocaron o lo mandaron mal y que no quede como que no quede que no no hicimos nada como que no quede que no lo tomamos en cuenta sino que se hace un trabajo y que si eventualmente no es pertinente para nuestra comisión se remitirá a la comisión respectiva o a participación ahí verán ellos cómo se hace y lo otro que respecto creo que efectivamente lo que dice Félix de establecer un tiempo que también incluya el tema de la de las preguntas y la respuesta y quizás también podría establecerse que en caso de que haya más preguntas posteriormente la misma organización puede responderlos por escrito nosotros quizás le podamos remitir por escrito las solicitudes las preguntas que hay eso super gracias si el mensaje final está por si acaso lo que pasa es que los formales de Google cuando se trabajan de manera colaborativa tienen problemas al cargarse al actualizar los cambios entonces por eso a veces desaparece y aparece la descripción pero hay un mensaje final al respecto pero vamos a agregar entonces eso que tú dices que si hay alguna pregunta que no logró ser respondida que se pueda después responder por correo entre los constituyentes y la organización gracias me aparece la cota con la mano levantada pero creo que se le quedó levantada porque no he visto que aparezca y desaparezca así que Caro se vuelve dale antes de Caro Juanjo si podemos pedirle a Victorino Antilev que silencie su micrófono el administrador de la llamada también lo puede hacer yo no soy el administrador pero no sé quién lo será él lo hizo super gracias ya ¿me escuchan? sí cuando se pregunta si alguien requiere de accesibilidad o algo especial aparte de sí o no después viene que pueda completar qué es lo que requiere buen punto lo vamos a agregar ya y lo otro es que lo importante en este tipo de formularios es que haya la mayor cantidad de alternativas porque puede ser este formulario que lo google pero si todos son respuestas escritas o más respuestas escritas implica sí o sí al final tener que leer todo y es más difícil de sistematizar entonces hay que tratar de que todo yo creo que eso quizás fue el problema que estaba mencionando Caro que cuando en las comisiones son muchas cosas que hay que escribir obviamente el formulario google el excel no te va a servir porque obviamente las escrituras son distintas y las partes que se ha escrito creo que siempre hay que delimitar cuánto van a poder escribir porque si no vamos a poder tener que revisar textos de 100, 500 o cuántas palabras entonces creo que lo que sea texto también hay que delimitar super gracias Caro ¿Ota levantaste la mano ahora sí? ¿o todavía no? ya super yo no veo más manos levantadas entiendo en base a los distintos comentarios que nos han llegado hemos ido tomando nota entiendo que los disensos que hasta el momento habría o más que disenso lo que quizás podríamos terminar de zanjar es el tiempo de exposición que me da la sensación de que la mayoría está a favor de los 15 minutos no me queda claro si cuánto tiempo queremos poder darle a las preguntas pero eso también lo podemos comentar y no sé si hay algún otro disenso que me acuerde recuerdo que el número de expositores totales ah el número de expositores claro si queremos ir con dos o con tres por organización y vamos a agregar el comentario la pregunta de si van presenciales van telemáticos o híbridos también para verlo entonces eso abrimos la palabra para quizás hacer un barrio rápido de si preferimos o sea si estamos ok con los 15 minutos de exposición la pregunta de cuánto de preguntas y cuál es nuestra preferencia por expositores para poder ir así que abramos la palabra bien rapidito para eso Félix ya me aparece mi propuesta respecto al tiempo es que tenemos 20 minutos tanto para exposición como para preguntas en total y bueno igual creo que la mayoría somos bien con este corazón de abuelita y nos gustaría escuchar todo pero decirle no sé a los expositores ponerle como límite no sé 10 o 12 minutos así tanjarte a sabiendas que se van a extender un minuto o dos minutos y ahí ya vamos a ir descontando dos minutos y lo otro no sé qué mencionaba pero tener claro que de esos cinco minutos que nos van a quedar tomar tres preguntas de los asistentes decírselas y que ahí respondan el expositor en ese tiempo que le va a quedar pero sabiendo que va a ser el tope va a ser el tope los 20 minutos importante super bueno gracias gracias Félix entonces también está la propuesta de Félix de dar 20 minutos en total y ver cómo lo distribuyen ahora si me permiten un segundito creo que es importante que decidamos si queremos escuchar más o preguntar más en esta etapa porque siento que hay diferencia de la etapa provisoria que quizá era un poco en mi interpretación de escuchar más yo creo que quizá en esta etapa podemos querer tener una exposición de preguntar más entonces también creo que hay algo a decidir porque podemos darle los 20 minutos y la organización ve si se nos toma para presentar y si hay preguntas o no o sí o sí cortarles el tiempo no sé a los 15 minutos estoy inventando y sí o sí que hayan preguntas eso también es una opción gracias Félix Feña bueno sí comparto las dos cosas comparto lo que decía Félix que podríamos darle una cantidad de 20 minutos pero también creo que es importante definir nosotros qué tiempo le damos las preguntas y también nosotros definir si vamos a hacer dos o tres preguntas porque tampoco podemos extendernos y hacerles preguntas sino que definir y ahora a lo mejor si pudiéramos poner incluso de acuerdo de quién pregunta digamos y qué tipo de cosas pero no creo que sea posible así que yo creo que podemos hacer una mezcla digamos darle 20 minutos y una cantidad de tiempo máximo de exposición 12 minutos 15 y lo otro quería referirme al tema de la forma de operar presencial o telemática yo creo que tiene que ser mixta porque si no vamos a estar dejando afuera a todo el resto de Chile excepto Santiago y eso es bastante discriminatorio entonces alguien incluso de zonas de sacrificio lejanas y que quisiera plantear un problema no podría hacerlo definitivamente entonces tiene que ser mixto ellos deciden si es presencial o es por vía telemática en descentralización funcionó así y funcionó bastante bien había personas presentes y eso ayudaba a la gente telemática ayudaba también al tema de la foro entonces creo que la mejor la mejor alternativa es mixta muchas gracias Fernando me aparece luego Trinidad Castillo no entiendo por qué estoy doble ah no era AEC mira con respecto al tiempo yo creo que hay discusión yo creo que con respecto al tiempo es importante a lo mejor definir cinco minutos de exposición porque al final no sé con cuánto va a quedar con dos expositores por institución organización o tres eso no se ha definido eso es lo que estamos también comentando ahora para tomar esa última decisión ya porque si mana yo creo que a lo mejor cinco máximo que máximo creo que de acuerdo a lo que me dijiste tú en la organización podrían ser cinco dejándolo en veinte cinco y cinco serían diez diez de preguntas yo creo que eso podríamos irlo manejando porque tal como decía recién Fernando si nos entendemos mucho en las preguntas después el tiempo se nos va a ir encima yo creo a lo mejor un cinco minutos máximo por el expositor gracias gracias Trini de todas maneras el tiempo máximo de presentación es el mismo no por tener más o menos expositores va a cambiar eso Juanjo pero de lo que entiendo Trinidad está diciendo que entonces dos personas cinco y cinco en el caso que fueran diez minutos claro en el caso que fueran quince podrían ser tres esa es la propuesta gracias Trini me parece Victorino y luego Constanza Lespio a quienes ya hablaron que bajen su mano por favor para que no se nos confunda hola hola no sé si me escuchan si te escuchamos Victorino hola buenas tardes quisiera saludar primeramente a la coordinación y a cada uno de los que están conectados quiero presentar la disculpa precisamente en el horario en que comenzó la sesión venía en pleno vuelo así que imposible poder conectarme así que ahora estoy ya en mejores condiciones la verdad es que en ese mismo aspecto de la desconexión que tuve estoy también un poco perdido con el desarrollo de la temática de esta altura pero quisiera expresar dos ideas digamos en torno a lo que se está definiendo que recuerdo lo que está previsto uno que tiene que ver con las audiencias y respecto de eso quería yo plantear la idea que en la amplia posibilidades de organizaciones que van a presentarse a las audiencias en el caso de Gualmapo está la nomenclatura de comunidades organizaciones y asociaciones pero además de eso yo quiero agregar que existen organizaciones de hecho y que eventualmente podrían también estar concurriendo a las audiencias estas organizaciones no tienen necesariamente seguras jurídicas estas organizaciones naturales pongo el caso por ejemplo del casicago y el atorno el parlamento de Coscuadra y Puyi y comunidades ancestrales que existen a manera de los mapos entonces en ese aspecto yo quería plantear de que también se considerara aquellas organizaciones que no necesariamente tienen una segura jurídica de manera que eso es lo que yo quería plantear por una parte y por otro lado si ya se ha sumado la ¿por qué parte de la audiencia? Perdón perdón tú me dejaron quería terminar esta parte para decirle que con respecto al tiempo de la audiencia me sumo se ha tomado el tema de los 15 minutos porque creo que es lo más razonable para que haya un tiempo suficiente que puedan exponerse las propuestas eso nomás por el momento gracias gracias Victorino te comento que efectivamente no es un requisito que tengan personalidad jurídica en lo absoluto así que pueden ser organizaciones sin personalidad jurídica no hay problema muchas gracias les recuerdo a quienes ya hablaron si pueden bajar su mano por favor Cota y luego Caro Sepulveda gracias no solamente como que Fernando yo sentí que puso Fernando que pusiste como en duda que pudiese ser tanto por Zoom o presencial y yo entiendo que estamos todos comprendiendo que es así o sea con la situación que tenemos y sobre todo también para cumplir los requisitos de descentralización que sería óptimo que todos pudiesen venir pero sabemos que eso es imposible la forma de participar es también por Zoom como nos pasó en las diversas comisiones que ya tuvimos antes me pasa que no solamente quería defender el tema de los 15 minutos como mínimo y pienso igual que el Juanjo creo que estamos en otra etapa en donde es muy importante que nos demos la posibilidad de hacer preguntas y también llamo a que seamos flexibles a que vayamos viendo cómo va funcionando porque puede ser que tengamos o muchas audiencias o capaz no y si no hay tantas que en el fondo también ahí podamos ir como distendiendo los tiempos entre nosotros mismos si es que hay posibilidad de preguntar más porque no hay mejor opción que ese momento para entablar la discusión para las preguntas por lo mismo también que sea la Carola después tener un montón de documentos y capaz no de tampoco tanto tiempo de verlos mejor ocupar ese momento en que están ahí las personas así que para llamar a esa flexibilidad también Gracias Cota Caro Sepúlveda y luego Gloria yo ya estableciendo los tiempos que estoy visualizando que vamos a acordar 15 de exposición y 15 más o menos de preguntas yo pondría en el mismo formulario cuántas audiencias vamos a ser capaces de abarcar para que así si tenemos mucha la gente ya sepa antemano que va a haber sorteo y que no va lamentablemente pero que si la información nos quede la podamos revisar y que hay que separarlo yo creo que en su momento si son muchas vamos a tener que separar por temáticas para que todas las temáticas sean expuestas y porque si se hace un sorteo no puede que se valga solo una temática y no toda entonces en el sentido que tener también cuidado de que todas las temáticas que tenemos que dialogar y conversar entre nosotros sean parte de esta audiencia eso super dale Gloria si oye mira hola saludar a todos y todos yo quería decir que igual sería súper importante que para exponer por ejemplo se pudiesen considerar también las organizaciones con y sin fines de lucro ya se habló recién que sin fines de lucro pero también con fines de lucro que sean territoriales es decir dejarlo como abierto ahí pero lo importante es que sean territoriales que tengan experiencias territoriales de manera que nos puedan venir a contar esas mismas experiencias o sus reflexiones con respecto a la constitución o también si ellos quieren presentar alguna norma constitucional que se yo que puedan solicitar un apoyo o no sé de alguna manera que podamos tener ese nexo con las comunidades es súper importante aparte de los expertos tener esa visión territorial porque desde las bases uno aprende mucho mucho así que eso lo quería señalar Gracias Gloria Félix y luego vamos a hacer una síntesis del tema para que no se nos vaya la sesión en eso les vamos a mostrar lo que hemos ido incorporando y a ver si nos satisface Gracias Sí, breve respecto a cuando se coloca el segundo y tercer expositor lo mejor colocar en paréntesis que es opcional que no es algo obligatorio que tengan un segundo y un tercer vamos a comentar Gracias Félix ahí está incorporado si es que lo hubiese en el título Súper Carolina Vilches y les pido a quienes ya hablaron que bajen la manito por favor para que no nos mezclemos Sí es que estamos con la gloria estábamos conversando que a lo mejor sería bueno identificar si vienen a entregar una norma constitucional como propuesta o una experiencia de trabajo territorial como que se pudiera diferenciar a qué se viene concretamente a una a recomendar a proponer o a sugerir ciertas salvedades dentro de lo que hagamos como comisión entonces no sé qué les parece una idea de poder ir diferenciando cuáles serían un poco las intenciones de cada una de las audiencias Gracias Caro y a Fernando y después hacemos la síntesis Bueno Sí solamente digamos me quedé preocupado porque como que fuimos aumentando el tiempo de 10, 15 y alguien dijo 15 para la pregunta y si es media hora pensemos que en una sesión no vamos a poder recibir a más de cuatro cuatro organizaciones entonces si nosotros aumentamos mucho el tiempo vamos a restringir el número de organizaciones que podamos recibir yo creo que las organizaciones tienen que hacer un esfuerzo de síntesis así como lo hicimos nosotros para poder hacer un discurso en cinco minutos creo que con tiempo y dedicándolo uno puede decir las cosas en poco tiempo quizás en la primera etapa de las de las comisiones transitorias hubo poco tiempo para avisar para prepararse pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por poder digamos presentar en corto tiempo yo creo que lo máximo que podríamos darle a la exposición son 12 minutos ¿ya? y poder llegar a unas 2 o 3 preguntas pero no superar los 20 porque si no no vamos a poder atender a muchas organizaciones eso gracias Fernando Cota sí no se me quedó arriba esta vez oye si me uno habló el Fernando capaz podría ser 10 y 5 de preguntas y ahí cómo ir viéndolo y lo otro que quería decir es que efectivamente esta vez bueno y en Derecho Humano si también lo hicimos pedimos propuestas igualmente costó pero ahora podríamos ser más estrictos en eso en cómo pedir que las quienes vengan claro puedan dar capas su transitar ¿cachai? de su trabajo de su estudio que se yo pero enfocados mucho más en las propuestas y en el fondo porque estamos acá trabajando en la iniciativa cuáles son también las cuestiones que ellos proponen o cómo ellos ven que se solucionan ciertos temas creo que ese debe ser como el objeto de la de la visita super gracias Cota ya entonces vamos a hacer una síntesis ya claro dale pero por favor déjenme hacer la síntesis creo que otro tema más lo último que se me fue la última intervención era que si bien se establece un sorteo público con un ministro de FED también dice que el artículo de participación popular que se va a priorizar considerando los criterios de representación y también especialmente los territorios o comunidades históricamente excluidos eso a propósito de lo que mencionaba la Caro Sepúlveda que a lo mejor en la nota es que sí, se van a sortear cuántas son las disponibles ¿cierto? para que haya como criterio de realidad y también decir que se van a priorizar a los grupos históricamente a los territorios y o comunidades históricamente excluidas eso ¿qué? gracias Caro entonces voy a actualizar espero que las ediciones que se han estado haciendo ya estén todas listas para que nos aparezca todo se está cargando ya entonces creo que hay un solo tema que estamos visualizando con la Cami que habría que resolver pero primero hagamos la revisión y después vamos a ese tema entonces el formulario ahora empieza así este es su título que incluye bienes comunes naturales lo incluía que lo preguntaron por ahí individualización del solicitante pregunta si es personalidad jurídica o persona natural nombre completo root de la región número de contacto y distintas opciones para representar si son instituciones organizaciones organizaciones territoriales etcétera está dos veces organización territorial ahí vamos a sacar una vamos a sacar el título bien el nombre de la organización una breve descripción correo y los directivos que eso lo hablamos si pertenece a un pueblo original es lo que mencionó Félix y en caso de pertenecer a cuál pueblo especificaciones del motivo de audiencias nos da la sensación de que la mayoría está de acuerdo con que sean 15 minutos de audiencia o menos pueden hacer menos de 15 si quieren y 5 minutos de preguntas y que entre nosotros constituyentes teníamos que ponernos de acuerdo para que no sean más de 3 preguntas eso nos pareció no sé si están de acuerdo con eso lo continuamos acá de hasta 15 minutos vamos yo creo que ahí pondríamos las preguntas hasta completar los 20 minutos en total algo así yo diría como un máximo 20 entre exposición y preguntas o sea si se demoran más de 15 están disminuyendo el tiempo de preguntas es el punto exacto entonces quizás Juanjo déjalo en 12 porque de más quizás van a pasar un minuto o si no no nos va a quedar nada de preguntas ¿están de acuerdo con eso? sí más o menos ya vamos a poner 12 y siempre se van a pasar un poquito y ahí les podemos perdonar algo super hay que corregir con si cerrará ese gracias Fernando ya bueno acá están los puntos vamos a volver a esto que eso es lo que estábamos hablando con la CAMI formato de la presentación presencial telemático o híbrido y un breve resumen de la exposición luego avisarles que es aquí entiendo que la mayoría se expresó por máximo 3 pero considerando que puede ser telemático híbrido puede que no asistan 3 sino que asistan menos pero máximo 3 expositores en total independiente del formato si eso es lo que entendí de la discusión ¿podemos votarlo? porque yo prefiero 2 y hay otra gente que está igual podemos votarlo de todas maneras hagamos una votación esa tendríamos como a ver Cristian ayúdanos Cristian que nos ayude ahí eso ¿qué formato usamos? el formato que pueden usar es cualquiera o sea no hay ninguna predilección yo no y si levantamos manos puede ser más rápido con una pregunta y la otra se puede Cristian sería ministro de fe sí ¿qué es lo que necesitan poner en discusión digamos en votación ahora? el máximo de expositores el máximo de expositores si son 2 o 3 perfecto entonces hay que votar por una u otra opción perfecto perfecto o dejar de compartir pantalla un momento por si quieren ver los rostros la votación perfecto entonces tomo nota y se abre la votación respecto de las opciones en cuanto a los 2 o 3 participantes abrimos la votación y vamos a iniciar mientras tanto abro el formulario el señor Jorge Abarca que no está presente y está siendo reemplazado por el señor Fux Lohger si es posible o si lo tiene bien ya puede votar por cuál de las dos opciones se inclina Mándale un whatsapp por internet si parece sigamos con otra persona mientras que este año yo le aviso bueno sigo correlativamente la señora Gloria Alvarado ¿por qué opción se inclina? claro espera un segundito por favor la dejamos para el final el señor Rodrigo Álvarez señor secretario y perdón en coordinación les pido todas las disculpas la voz que justo estaba interviniendo estamos en paralelo en reunión de mesa no alcancé a escuchar cuáles eran las dos opciones que finalmente se estaban votando si podrían repetirme les pido todas las disculpas si quieren paso a la votación por no molestarlo a ustedes lo que pasa es que justo estaba interviniendo en reunión de la mesa no hay problema no hay problema si se está se está simplemente votando si son dos o tres expositores no yo tres tres entonces había entendido bien la pregunta perdonen Camila y Juan José muy bien se toma su votación muy bien gracias señor Álvarez a continuación el señor Victorino Antilef ¿por qué opción se inclina? disculpen también tuve interrupción en la señal pero entiendo que se está votando el número de participantes por organización ¿verdad? al intervenir así es dos o tres expositores prefiere usted ¿cuál de las dos? ¿el dos o tres? dos expositores ¿dos? dos dos ya muy bien la señora María Trinidad Castillo dos estimado Cristian dos muchas gracias el señor Bernardo Fonten dos señor secretario gracias muchas gracias señora Bessy Gallardo señora Bessy Gallardo el señor Félix Galleguillo entiendo que es por un máximo dos máximo dos expositores muy bien muchas gracias señor Galleguillos la señora Isabel Godoy señor Isabel Godoy el señor Juan José Martín es Cristian gracias muy bien muchas gracias el señor Nicolás Núñez señor Nicolás Núñez la señora Ivana Olivares hola buenos días a todas a todos tres expositores muchas gracias el señor Fernando Salinas dos expositores muchas gracias la señora Constanza San Juan tres expositores la señora Carolina Sepúlveda dos expositores gracias el señor Pablo Tolosa dos expositores señor secretario gracias el señor Roberto Vega muy buenos días señor secretario saludos a los miembros de la comisión me inclino por dos expositores muy bien muchas gracias la señora Carolina Vilches creo que con dos estaría bien muy bien muchas gracias finalmente la señora Camila Zárate voto por dos personas Cristian y ya están disponibles Gloria y Javier muy bien muy bien y yo el señor Javier Fuxlóger buenas tardes disculpe tuve un problema de señal la opción dos señor secretario muchas gracias señor Javier Fuxlóger la señora Gloria Alvarado por dos personas a modo de optimizar los tiempos muy bien muy bien muchas gracias muy bien muchas gracias resultado de la votación 12 votos por la opción de dos expositores por organización y cuatro votos por la opción de tres expositores por organización en consecuencia se acuerda dos expositores por organización o entidad señor coordinador señora coordinadora super muchas gracias cristiano y gracias a todos también seguimos entonces revisando lo que queda del formulario tenemos que apurar un poquito para alcanzar a tocar el otro punto Ivana gracias Juan José si es que antes de avanzar en la siguiente página del formulario hay una parte que dice resumen de la presentación yo creo que antes de incorporar el resumen se podría incorporar el objetivo de la presentación en la medida de que les sirve a las organizaciones poder focalizar cuál va a ser justamente el objetivo de su exposición si va a ser proponer si va a ser expresar una problemática para ayudarles a ellos a que se enfoquen bien en lo que tienen que hacer entonces yo sugeriría que antes del resumen se ponga el objetivo super ¿te parece si ponemos resumen y objetivos o prefieres separarlo? yo creo que va separado y quizás darle una alternativa por ejemplo presentar una propuesta presentar una problemática aunque yo creo que estamos en el proceso de la propuesta pero yo sé que muchas organizaciones van a ir a exponer problemáticas pero por eso darle el espacio para exponer una problemática pero ¿qué se defina? ¿cuál es su objetivo? Ok gracias Caro y después Cota pero les pido por favor que sea un hombre que estoy de acuerdo con Ivana del objetivo y que sea con alternativas así como propuesta problemática otro para que así sea más fácil definir también gracias Cota y yo voy a disentir yo creo que realmente estamos en el momento de las propuestas y creo que eso debe ser el sentido general de la invitación a la audiencia como lo que no quita que pueda como explicaba antes explicar esa organización que siguió lo que derivó en tener estas propuestas pero creo que es importante que traigan eso super bueno voy a seguir compartiendo acuérdense de dejar la mano cuando ya hablaron sí que lo levanté de nuevo después de la conigua porque el mismo hecho de que queremos propuesta si el objetivo no es propuesta nos también nos ayuda a identificar o lo que pasó por lo menos en participación que primero hablaron quizás de los diez minutos de exposición seis de la problemática y cinco de la propuesta entonces también hay que tener en cuenta eso al momento quizás de decir la exposición cuánto y cuánto Ivana levantaste de nuevo sí Juanjo lo último yo estoy super de acuerdo con lo que plantea la cota pero pienso que para eso hay que tener una política así como comunicacional que diga que estas comisiones son solo para proponer porque de lo contrario nos traspasa el límite entre la propuesta y seguir dándole a la problemática entonces yo creo que antes que en la descripción inicial del formulario que se establezca este formulario tiene como objetivo que usted proponga alguna norma constitucional algo así para de inmediato enfocar la participación de la organización a quien vaya a exponer porque de lo contrario esto siempre no va a tener límites y van a ser propuestas u otras y problemáticas como dice la Carolina solo eso gracias Ivana Cami sí ahora pido palabras como para dar una opinión más personal estoy de acuerdo con lo que plantea la constanza y en ese sentido subsanarlo con lo que dice Ivana dejar una descripción al principio explicando que estamos buscando propuestas que no es lo mismo que generar una propuesta normativa ¿cierto? porque para eso está el periodo de iniciativas pero sí propuestas que podían ser a modo de demanda a modo de idea pero sí o sí necesitamos propuestas y en esa propuesta por supuesto que se van a dar contextos relacionados al diagnóstico y a sus problemáticas pero eso creo que es importante ponerlo en la descripción super muchas gracias entonces vamos a agregar un artículo un paráfito que haga hincapié en que se busca recibir propuestas que me imagino que en su argumentación puede que vengan con un poco de historia de por qué proponen eso y todo pero que se buscan propuestas seguimos entonces partí pantalla ahí estamos ¿me ven? o sea no a mí a la pantalla ¿sí? ¿será que me puede confirmar ahí? ¿ven mi pantalla? ¿sí? ya ya entonces estamos acá quedaron finalmente en dos quizás esto ya está actualizado lo voy a actualizar otra vez un segundito Ivana ¿pediste la palabra? ¿no? no disculpa me quedo la mano arriba ya sube don coordinador una acotación muy breve máximo dos dice sería quizás mejor incluir persona o expositor ¿no? dice máximo dos dice datos de los expositorios dos personas ¿no? bueno solo eso super luego datos del expositor uno cierto nombre root y número que lo pusimos obligatorio como mencionó la cota que era importante para ese mismo día para que puedan ingresar y todo y informaciones adicionales esto al final no hubiera un comentario al respecto bueno ya se yo después hacemos corrección de ortográfica acá como mencionó Félix es solo si es que hay dos expositores se pone el segundo acá pueden subir algún documento de interés y finalmente están los mensajes con las cosas que mencionábamos antes pero aquí faltan mensajes todavía más después de que no se hayan cargado en las preguntas está también ah bueno ya lo vimos esto el formato si es telemático híbrido etc y acá está objetivo de la presentación propuesta normativa lo que acabamos de conversar con la Cami hablábamos que hay una cosa que nos podría complicar y que sería bueno resolver y hay una propuesta y es que acá claro hay la posibilidad de hablar de más de un tema sin embargo al momento de asignar las organizaciones en el cronograma en qué momento dan su audiencia necesitamos saber si lo asignamos a cuál de todos los temas que marcaron nos podemos dar audiencia en todos los temas entonces estábamos viendo la posibilidad sentíamos que había dos maneras de resolverlo la primera es que tengan que rellenar el formulario por cada tema y que en el fondo esto sea en vez de una sola pregunta de selección múltiple sea una sola alternativa entonces si quieren hablar de uno bien y si quieren hablar de otro lo rellenan de nuevo y quizás vienen otros expositores para el otro tema puede ser también o la otra opción era en el mismo formulario pedirles prioridades que escojan prioridades de temas primera prioridad segunda prioridad tercera prioridad y en base a eso poder asignarlos al cronograma cuando estemos viendo ciertos temas esa es la última inquietud que tenemos para cerrar el formulario veo que Trinidad y Carlinas levantaron la mano gracias gracias Juan José que me salta una inquietud con respecto a los temas tienen que estar explícitamente los que se expusieron en el reglamento se pueden agregar por ejemplo yo creo que es relevante ver y tratar educación ambiental que genere una conciencia ecológica yo creo que eso es fundamental tenemos que partir desde el niño cierto del más pequeño a generar esa conducta ese principio de amor al medio de amor a la naturaleza de respeto a la naturaleza entonces creo que sería súper importante que acá se pudiese que no está por lo mismo porque la verdad que una de las cosas que a mí me ha dejado muy impactada es que se le haya dado tan poco espacio realmente a la educación y que es transversal y por lo mismo no sé si cabe o da lugar que se pueda incluir lo que es la educación ambiental que es hacer algo tan simple como eso pero por Dios que es significativo Gracias efectivamente el formulario incluye un apartado de otros entonces ahí pueden incluir temas como eso y al momento de recibirlos se va a ver si se pueden incorporar en base al cronograma que vamos a probar la próxima semana pero está la posibilidad de poner otros temas Carolina se vuelve y luego Cota No solamente decir que creo que por prioridad es mucho más fácil ordenar la información y así poner en qué momento hacer los llamados Gracias Cota Me preocupó esta última cuestión que pusieron acá este como conflicto de qué hacemos si ponemos más de uno qué sé yo y creo que es importante porque va a depender del cronograma si finalmente vamos a tener audiencias por tema pero también me pareció interesante como que capaz de irse también con antelación porque si ponen por ejemplo la organización un tema otro eso va a significar también nos va al pie para dar cuenta de los días que vamos a dejar abiertos para esos otros temas que lleguen poderlos calendarizar entonces no sé bien porque también si ponen más de uno entenderíamos que estaríamos invitando a esta organización cuando toquemos esos temas que van a estar distribuidos según calendario o la vamos a escuchar completo y después nos organizamos nosotros como en nuestra mente dividimos los temas pero no es menor lo que acaban de presentar no sé bien cómo arreglarlo pero creo que va a depender también de cronogramas y vamos a mantener el tema de días por temas para escuchar audiencias porque si no tendría que ser la división o que cada organización quizás lo más ordenado es que como decía tú al final parece Juanjo ingrese un documento ingrese una por tema nomás y si tiene otro tema lo ingrese por separado también eso quizás va a dar el mayor orden Gracias Cota Ivana luego Camila Gracias yo quiero respaldar a Trinidad sobre la posibilidad de incorporar educación ambiental también al listado hay que entender que es un listado no taxativo así que yo creo que dependería de la voluntad nuestra de poder incluir a esa lista la educación ambiental por lo mismo yo hago una solicitud a ver si es posible si están de acuerdo ustedes en también incorporarlo como un tema Cami Sí dos cosas respecto de los otros temas bueno no sé si también podría yo compartir pantalla pero básicamente donde dice otro ustedes pueden o sea todas las organizaciones pueden escribir el otro tema teníamos una duda que nos surgió en la coordinación de sí generar una instancia para presentar nuevos temas y votarlos creemos que esa es la esa es la manera ¿cierto? porque acá muchas personas quieren incorporar nuevos temas y la idea es que hay un espacio ¿cierto? para presentar ese tema para también defender la propuesta y luego para votarlo pero estábamos pensando en ese escenario siempre y cuando tuviéramos que correr el calendario como no tuvimos que correrlo estamos pensando desde la coordinación también obviamente es una decisión que tenemos que tomar si es que nos vamos a dar dos sesiones para solamente discutir este tema o lo vamos a dejar abierto a todas las audiencias que se quieran respecto a distintos temas o a todas las iniciativas que lleguen habíamos pensado en dejar por lo menos una semana solamente para recibir audiencias de todos los temas que lleguen que pueden ser diversos y que pueden ser incluso más de los que decidamos como comisión entonces es un debate abierto no sé si alcancemos a hablarlo hoy día porque son las una y media pero creemos que la manera formal obviamente de cualquier tema que incorporemos al reglamento tendría que ser sí o sí con un debate previo y con una y ojalá con alguna votación que sea eso es un punto y lo otro es que efectivamente como preguntaba Constanza hasta ahora estaríamos pensando en tratar un tema por día y por tanto todas las audiencias irían a ese tema y a ese día entonces eso es lo que complica que alguien pueda llenar muchos cuadritos o incluso no va a faltar la organización que quiera hablar en todas imagínate tener la misma organización hablando un día de energía o un día de agua o sea realmente va a ser como poco democrático entonces en caso de que la fórmula sea las prioridades tendría que ser quizás hasta tres prioridades pero tampoco es para que una organización se vuelva al lado que quiera hablar en todos los temas pero en caso que no la otra fórmula es que la organización priorice el tema por el cual quiere sí o sí tener una audiencia rellene el formulario y luego haga otro formulario si quiere hablar de otro tema eso es como un poco la discusión en que estamos ahora pero ambas fórmulas yo creo que resuelven el problema Roberto y luego Cota disculpen muchas gracias Juan José solamente una sugerencia donde es para justamente para no seguir ampliando los temas en otro donde dice soberanía alimentaria de resguardo de la semilla ancestral y campesina agregar en ese mismo acápice lo que es seguridad alimentaria que va todo relacionario va todo relacionado era solamente eso gracias Roberto Cota sí con respecto a lo último que dijo la Cami la verdad es que no me parece porque justamente una preocupación era que los temas que aquí logramos poner son una son una guía una conducción o los que sí o sí se van a tocar al menos etcétera pero creo que o si vamos a votarlos tendrían que haber tantas porque nos vamos a ir dando cuenta que quizás algún algún tema falta y en el fondo parece la idea de que estuviera este plazo abierto en donde vamos a también proponer iniciativas cierto de norma y creo que no podemos cerrarlo justamente la idea era también para poder proponer temas entonces no sé yo no estoy tan convencida de la votación o pediría que le demos un un espacio para poderlo tocar quizás la próxima asamblea y traer como propuestas más claras respecto a cómo hacer este tema gracias Cota ahí no sé cómo pedir la palabra cuando estoy compartiendo pantalla pero quería mencionar que esa discusión y creo que lo que mencionaba la Cami es que esa discusión se puede dar pero no creo que sea este el momento de darla qué temas agregar qué temas no agregar la idea ahora es cerrar el formulario para irlo lo antes posible para las organizaciones y sus audiencias por eso está la posibilidad de que esas mismas organizaciones pongan si hay otro tema que no está y que quieran tocar pero si abrimos esta discusión no vamos a lograr terminar la tarea del formulario y nos quedan media hora de citación y tenemos que tocar otro punto también entonces podemos abrirlo en las sesiones que vienen los invito a eso Caro Virch ya muy breve como lo decías tú mi impresión es que esto ya fue votado en el pleno a partir de indicaciones ecoconstituyentes respecto de qué pensábamos de las temáticas y fue algo que se debatió en el pleno cuáles son los temas y cómo se ajustaron dentro de las indicaciones que levantamos como ecoconstituyentes entonces aquí habemos varios que estamos en una sintonía de defender la soberanía alimentaria y no la seguridad alimentaria yo creo que igual eso va a aclararlo y claramente es un debate de fondo que hay que dar en otro momento así que yo creo que el otro es suficiente para que las organizaciones integren los temas que consideren necesarios sin limitación de nombres o de taxativas de mi parte gracias gracias claro entonces para llegar a una decisión final de este tema les propongo que al igual que resolvimos antes el número máximo de personas hagamos una votación rápida sobre si queremos que este porque al final la preocupación es que este formulario nos permita decidir cuáles son las prioridades o sea no decidir nosotros sino que saber cuáles son las prioridades de las organizaciones para ver cómo asignarlas en nuestro cronograma entonces les parece si votamos si queremos uno hacer la pregunta donde ellas expresen sus prioridades o dos agregar un texto que diga que deben rellenar el formulario más de una vez si quieren hablar de más del tema les parece si lo votamos para cerrar el punto ya y pasar al siguiente Juanjo pero tenemos que decidir primero cuántos cuántos formularios podría mandar porque puede mandar uno por cada tema entonces poner un límite a los temas porque yo siento que puede haber organizaciones que quieran tratar todos los temas y eso nos complicaría dejaríamos organizaciones afuera que son más especializadas en determinados temas y que es importante escucharlas yo creo que ese puede ser puede ser un criterio no al momento de enviar el formulario quizás cuando recibamos la respuesta ahí nosotros mismos decimos mira esta organización lo rellenó diez veces tenemos espacio para que hable en estas dos pero no en las otras ocho quizás lo podemos resolver luego no sé si les parece Juanjo junto a lo que dice Fernando creo que el criterio sería para ambas fórmulas o sea ya sea para prioridades hasta cuántas prioridades y ya sea para distintos formularios hasta cuántos formularios entonces quizás no es necesario votar y determinamos desde ya que es hasta tres prioridades podría ser como punto intermedio o sea yo creo la votación no tiene que ver con la cantidad sino que tiene que ver con cómo lo preguntamos si pedimos que se expresen prioridades o si pedimos que rellenen el formulario varias veces eso ¿les parece? lo importante es que se ajusten a los tiempos yo creo que independientemente sean tres cuatro temas que se ajusten a los tiempos no, si eso va a pasar sí o sí si el tema es si es que vamos a permitir que una organización aparezca muchísimas veces hablando de todos los temas entonces yo creo que incluso yo también definiendo la fórmula de que completaran formularios por separado igual va a pasar lo que dice Fernando de que va a haber una organización más pilla y que puede mandar diez formularios entonces en ese caso no se subsana el problema y por eso que quizás sea mejor establecer hasta un máximo de tres prioridades en el mismo formulario sí lo que yo menciono es que esa decisión la podemos tomar más adelante porque eso se puede decidir con los resultados en mano pero como queremos cerrar el formulario para para el formulario per se lo que le importa no necesariamente es el máximo sino que es cómo recibir esa respuesta por eso proponía votar eso y podemos tener esta discusión en la siguiente sesión y que va a ser antes del cierre del periodo de citación audiencias y ahí discutimos si vamos a permitir hasta tres o hasta cinco no tengo idea breve breve Juanjo Cami si se ponen tres temas también se podría podrían otras organizaciones de personas mandar más solicitudes entonces creo que se podría dejar con abiertos pero con los límites de los tiempos yo creo que eso es mejor no sé yo pienso así ya hay tres palabras las pedidas Félix Roberto y Carolina pero les pido luego Fernando les pido por favor que seamos lo más rápidos posible Félix gracias yo creo que tiene que ser un solo formulario así como está estamos bien porque si le damos esa opción de tener manos vamos a enredar nosotros y nos vamos a burocratizar y así como está expuesto ahora que que den un check a cada punto que quieren tocar y si los pueden tocar o sea si ellos van a escoger todos los puntos y los pueden escoger en diez minutos bacán si alguien va a tocar un solo punto en diez minutos excelente entonces de ahí creo que nos vamos a enredar mucho lo otro no sé si me perdí o no que se está hablando de lo que traen de propuesta que no se entienda que es un sinónimo de propuesta de iniciativa de normas sino que es una la propuesta para la instancia que se está dando que lo que están dejando es una propuesta de iniciativa de normas que no se malentienda que no se malentienda gracias lo vamos a agregar ahí entonces como apellido Roberto bueno no puedo estar más de acuerdo con lo que expresó Félix la idea es que sea una organización y que ellos optimicen el tiempo la cantidad de tópicos que quieran tocar si ya lo hablamos si quieren tocar los ocho tópicos en sus diez minutos va a ser un tema que tienen que ellos ver porque lo otro va a llevar a simplemente algo que ayer discutimos o sea para parcializar la cantidad de veces que uno se puede presentar con el fin de aumentar sus tiempos no me parece lo más adecuado gracias Caro yo creo que limitar el número de prioridades vamos a tener un problema porque hay temas que se trastocan y como está limitado el tiempo de exposición uno solo expositor va a decir o que no porque lo va a ver en función de lo que es más importante pero limitar el número creo que no corresponde el coordinador un punto de reglamento muy breve sencillamente es solo para decir que el artículo 42 del reglamento de participación popular que tuvimos ocasión de revisar ayer con los señores coordinadores registra dos tipos de audiencias una un tipo de audiencias que es más bien preliminar respecto a la cual se está conversando ahora pero hay otras que son relativas a las normas que se hacen con ocasión de la presentación de iniciativas de reforma de iniciativas constitucionales perdón y esas son una vez con las iniciativas ya presentadas para el debate de todo proyecto norma las comisiones temáticas deben realizar al menos una audiencia previa entonces ahí también se van a registrar nuevas audiencias y se va a abrir un nuevo periodo de audiencias que es necesario tener presente en consecuencia no todo se cierra ahora en términos de audiencias porque hay que hay que recordar como ustedes ya saben que las audiencias públicas funcionarán durante todo el proceso de la convención todo eso gracias cristiano fernando ahora sí sí bueno yo estoy un poco confundido en el sentido de que habíamos estado hablando de que íbamos elegir un día un solo tema entonces si en ese día una organización habla de todos los temas que quiere se pierde un poquito el objetivo quizá en esta primera etapa sí porque no tenemos definido el calendario y se puede dar audiencia en la organización donde haga tratamientos generales que hasta podría ser útil pero cuando entremos a los temas particulares a las temáticas yo creo que una organización no puede estar en todas porque eso sería poco democrático ya tenemos que darle cabida a todas las organizaciones las grandes las chicas las medianas las personas que tienen algún interés y conocimiento sobre temática entonces si nosotros lo dejamos muy libre va a pasar que se va a acopar con algunas organizaciones todos los temas eso sí mira respecto a lo que mencionaba Cristian sí efectivamente no confundamos las audiencias en este momento estamos hablando de las audiencias para discutir temas en general luego van a ser las audiencias para ya teniendo las iniciativas y que vamos a citar audiencia a aquellos convencionales o a aquella organización que presentó una iniciativa para que la explique y luego hagamos la votación en general en particular pero no estamos hablando de ese periodo estamos hablando del primer periodo aún así este primer periodo no lo estamos pensando también en abstracto y en general como que cualquier organización habla y habla de cualquier tema estamos tratando de hacer una discusión y un debate más o menos ordenado en donde estamos planteando con los ejes temáticos que están ahí en el reglamento pero también con otros si ustedes ven nuevamente la propuesta o propuesta calendario estamos planteando como bien dice Fernando que un día hablemos de agua otro día hablemos de derechos de la naturaleza otro día hablemos de política económica fiscal otro día hablemos de modelo económico y las audiencias se van a repartir en ese día entonces por eso la necesidad y quizás se están confundiendo las palabras de último de que haya una claridad en su exposición de qué tema va a abordar independiente de una mirada holística que dice la Caro de que efectivamente por ejemplo que me hable de aguas y tiene una mirada de la naturaleza va a igual incluir ese tema pero lo importante es que defina qué tema va a tratar para que también sepamos en qué día situamos esa exposición así que eso sí tiene que ir en el fondo como para despejar eso de que hablen de cualquier tema eso no sería la discusión ahora es si vamos a hacer que rellenen distintos un formulario por tema o prioridades y eso es la discusión para que no nos enredemos más con este tema sí gracias Cami les pido nuevamente a quienes ya hablaron que bajen su palabra por favor para no confundirnos y la Cami lo dijo muy bien no nos perdamos la conversación es meramente metodológica que escribimos en el formulario para preguntar nada más después lo votamos como decía Juanjo y como también propone Caro para que me quedan tres palabras Gloria, Pablo, Ivana pero por favor después de eso procedamos para no seguir entrampado mira yo creo que igual es un poquito difícil el que los expositores hablen de un tema un día o de otro tema otro día porque por ejemplo no sé si marcan tres cuadros que son temas distintos y es una pura vez que van a exponer entonces yo siento que 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 debiéramos dejarles como libres los temas que ellos quieran exponer en el fondo y que después de la sistematización se se ordenen porque en el fondo no podemos nosotros decirles no sé pues hablen un un tema en específico cuando a lo mejor ya marcaron otros que tienen que ver con otra cosa eso es lo que quería enseñar gracias Gloria Pablo a ver no yo creo que lo dijo el secretario en el sentido de que esta es una audiencia preliminar y no solo que estamos votando las normas por tanto efectivamente en esa discusión puede ser que haya más veces que una organización vaya una universidad experto porque lo más probable que ahí ocurra pero estas son para escuchar las organizaciones y creo que en ese sentido no perdamos el foco de lo que estamos haciendo y yo creo que por tiempo mejor lo que dijo Juanjo votemos nomás determinemos cómo vamos a resolver gracias Pablo Ivana gracias es algo bien simple alguna forma de que en este formulario también se incluya el mecanismo donde las personas dejen sus propuestas por ejemplo pueden enviar su propuesta al correo electrónico de la convención y creo que es muy relevante porque yo participé en la Comisión de Derechos Humanos y la verdad es que yo después no tuve acceso a las propuestas de las personas entonces tener harto cuidado y control de que llegue en algún formato oficial la propuesta y que después todos los constituyentes tengamos acceso a todas las propuestas que dejen las agrupaciones las personas que van a a exponer eso Gracias Skota pero por favor cerramos las palabras acá Sí, quizás quiero proponer algo si funciona como solución creo que quizás claro estamos como enredando en Maya la cuenta porque igual a pesar de que hay organizaciones que tocan muchos temas casi siempre uno tiende a ser como el prioritario o el principal entonces podríamos trabajar con que ellos deciden si vamos a mantener la temática por día decidan cuál es su prioridad y que quizás puedan poner una o dos más para que nosotros sepamos que quizás hacia el final de su exposición o de manera como anexa van a tocar estos otros puntos o se tocan como parte de las soluciones que se yo alguien que tenga un problema y su solución es la soberanía alimentaria va a ir como de la mano ligado entonces quizás nos estamos enredando mucho y hagamos que la organización o el centro elija su priorización de día lo que nos quita que obviamente puede hablar cierta mención de otros de los temas que tenemos en la lista y así nos evitamos también como las dobles venidas eso ya super entonces vamos a votar si queremos preguntar las prioridades inmediatamente o que se haga rellenar el formulario más de una vez así que secretario si por favor puede tomar esa votación muy bien puede aclarar por favor cuál es en sí lo que se va a votar Juan José por favor sí opción 1 es que el formulario acá le pida a las organizaciones que ellas ingresen prioridad 1 tema tanto prioridad 2 tema tanto y así y esa es la opción 1 y la opción 2 que esté tal que esté tal cual pero solo pudiendo seleccionar una opción y que tengan que rellenar el formulario varias veces si quieren ir a hablar de más de un tema a ver la verdad de una opinión creo que es bastante confuso las opciones que en realidad se están proponiendo y en el fondo nos estamos entraspando y pisando la cola después nosotros mismos yo comparto plenamente con lo que ha dicho Gloria yo creo que la organización si quiere hablar de tres y cuatro temas acotados en el tiempo y el espacio que tenga la libertad de hablarlo nosotros seleccionamos las ideas que surcan y salgan para después debatirlas creo que eso es lo fundamental pero si nos estamos poniendo creo que con muchos requisitos en el fondo yo creo que nos vamos nosotros igual a confundir yo comparto plenamente con lo que ha dicho Gloria no sé si yo estoy entendiendo mal la proposición que están haciendo acá ustedes por eso que pedí que me la aclararan bien sí lo que aquí no tiene que ver con que no puedan hablar de otras cosas en la discusión esto es para que nosotros nos ordenemos para saber cuándo citar a la organización si pone que la prioridad uno es agua y después quiere hablar de otras cosas ningún problema pero lo citamos al día o la semana donde veamos agua es meramente para eso saber cuándo citar ¿ya? lo que podríamos hacer es quizá en la descripción explicar esto mismo que esto es para saber a qué día asignarlo asignarlo a la organización porque el día en que estemos hablando de crisis climática si la organización puso como prioridad crisis climática entonces la asignamos a ese día pero si no sabemos el tema no vamos a saber a qué día asignarlo disculpa pero que yo insisto en serio siento que no podríamos tener un día para ver tenemos que dejar la libertad acá a mi libertad que es cierto porque hay organizaciones que a lo mejor nos van a dar tres o cuatro temas distintos y nos podemos invitar un día otro día otro tema yo totalmente apoyo lo que dice Gloria totalmente de acuerdo con lo que dice Gloria lo que quieran es poner porque va a venir pensando que va a venir una vez esa organización y de ahí después separamos los temas en la sistema y le votemos entonces vamos a tener que votar si estamos de acuerdo en que los días se dividan por temas o si queremos que no haya ninguna división por temas y todas las organizaciones hablan de cualquier tema no a ver yo voy a poner una moción de orden una moción de orden perdón esa discusión es una discusión del cronograma esa discusión no la tenemos todavía esa discusión viene en la siguiente sesión lo único que necesitamos ahora es poder recopilar información de las organizaciones que quieren tener audiencias y consideramos que es una información importante recopilar cuáles son los temas más importantes para esa organización en orden de importancia si después usamos esa priorización o no es otra discusión que depende del cronograma y en la siguiente sesión pero por favor terminemos el formulario estrictamente lo que está escrito nada más que eso es lo que queremos cerrar ahora para poder abrirlo el día y que las organizaciones puedan empezar a inscribirse la discusión del cronograma viene después y ahí vamos a terminar de zanjar si hacemos días temáticos semanas temáticas no hacemos nada temático y cada uno habla lo que quiere en cualquier momento pero como el formulario lo vamos a abrir ahora necesitamos tener esta información si es que decidimos hacer días temáticos por ejemplo pero no podemos volver atrás y decirle a las organizaciones ahora rellenen otros formularios que cambiamos el cronograma entonces esa es la inquietud por eso queremos zanjar esto ahora y después vemos cómo lo terminamos distribuyendo ¿ya? a ver entonces no habría nada que votar porque la organización puede poner voy a hablar de esto, esto, estos temas que va a ser como un referente para nosotros y nada más entonces no habría nada que votar lo que hay que votar ahora lo que hay que votar ahora es si queremos que una persona alija un solo tema principal en el formulario y luego tenga que completar más veces otros formularios si es que quiere hablar otros temas o si a este le damos segunda trinidad o si a este mismo formulario se le ponen prioridades esas serían las dos las dos opciones ya, por favor yo creo que el formulario se tiene que votar así como está no se tiene que priorizar la organización de acuerdo al tema eso puede ser un arreglo interno nada más sí, pero necesitamos esa información trinidad y por eso hay que preguntarla ya, pero por favor quienes tienen la mano levantada que ya hablaron bájenla porque no sé quién quiere hablar y quién no quiere hablar y por favor queremos proceder con la votación entonces quienes tengan la mano por favor que sea atingente a lo que estamos hablando ya, no cómo distribuimos después el cronograma claro después Cote no, es que yo por lo menos entiendo las prioridades que no acotar en cuántas prioridades sino que decir cuáles son los temas que a la organización le gustaría hablar y ahí poner en prioridades puede que te ordene todos los temas de uno o poco y te ordene tres, cuatro o cinco pero yo entiendo que eso es para darle a ustedes una idea en qué momento establecerlo en el cronograma actual y así también y si ellos quieren hablar de los tres o cuatro dentro de esa posición en la posición de esa semana esta información quedará después para las próximas discusiones pero yo por lo menos yo voy a votar por prioridad eso efectivamente gracias Caro dale Cota ya no me suma a la cara vale ya super entonces por favor la votación es simplemente preguntamos las prioridades directas en el formulario o se rellena un formulario por cada tema esa es la pregunta ya nada más Ivana oye si disculpa yo solo decirle a la Tini con Gloria que que hayan prioridades no quiere decir que estemos restringiendo los temas que las organizaciones quieren hablar que solo para ordenar los días que se van a trabajar en las comisiones no crean que se están limitando solo priorizando eso si es para ordenarnos nosotros nomás nada más que va eso ya por favor Cristian Cristian estás ahí muy bien muchas gracias vamos a tomar entonces la votación que señala la coordinación la opción uno es para incorporar las temáticas y la opción dos es para no incorporarlas así entendí yo la estructura de la votación opción uno es priorizar dan la opción de priorizar opción dos que revienen el formulario varias veces en el chat están un formulario por tema o prioridades de temas en el mismo formulario perfecto la opción uno la asignamos a los varios a la única digamos a un formulario y la dos a varios formularios claro a un formulario prioridades de temas o hacer todos los formularios que necesite pero por tema uno por tema perfecto perfecto el señor Javier Fuxlocher vota por la opción uno o dos la señora Gloria Alvarado yo siento disculpen pero esto confusa la votación la estaba escribiendo recién y no no me tinca de cómo se está haciendo disculpen ¿cuál es tu duda Gloria? porque pienso que así como lo están planteando de estas dos opciones yo me encuentro confusa es decir que lo pudiésemos dejar como abierto y no con muchos formularios para varios pasos lo explicamos nuevamente nuevamente opción uno quienes quieren en un mismo formulario poner las prioridades de temas opción dos quienes quieren que en un formulario solamente se complete un tema y por tanto se pueden llenar más de un formulario está al revés parece Cami de acuerdo a lo que se puso ahí en el chat lo que puso Juanjo es prioridades opción uno que significa un formulario con distintas prioridades de temas y en cambio la opción dos es un formulario un tema y por tanto pueden haber más formularios para cada un tema voy a repetir Cami por fin para tenerlo bien ya opción uno que en un formulario hayan distintas prioridades de temas entonces tú completas un solo formulario y pones tus prioridades opción dos que en el formulario solo se puede priorizar un tema y por tanto tengas que completar más formularios con un tema si quieres más temas en el fondo sería un solo formulario la opción uno es como lo mismo en la que es lo que en el fondo nosotros decimos un poco Gloria muy bien en votación entonces vamos a dar inicio nuevamente a la votación señor Fux Lóger habiendo sido explicadas ya las alternativas opción uno o dos señora Gloria Alvarado voto al final señor Victorino Antilef voto por la opción uno muchas gracias señora María Trinidad Castillo la opción uno estimado Cristian muchas gracias señor Bernardo Fonten opción uno esa es la original de la de los coordinadores ¿no es cierto? esa es la espalda gracias señor secretario muy bien muchas gracias señora Bessi Gallardo señora Bessi Gallardo señor Félix Callequillos una disculpe señor secretario por la opción uno señor secretario muy bien muchas gracias muchas gracias a usted Félix Galleguillos por la opción de un formulario con prioridades opción uno opción uno muy bien muchas gracias señor Galleguillos señora Isabel Godoy señora Isabel Godoy señor Juan José Martín en uno muchas gracias señor Nicolás Núñez señora Ivana Olivares opción uno opción uno opción uno opción uno prioridades y límites muy bien muchas gracias señora Constanza San Juan uno Muchas gracias Señora Carolina Sepúlveda Opción uno, prioridades Muchas gracias Señor Pablo Tolosa Opción uno, señor secretario Muy bien, muchas gracias Señor Roberto Vega Opción uno, secretario Muchas gracias Señora Carolina Vilches Señora Carolina Vilches Opción uno Muy bien, muchas gracias Señora Camila Salote Opción uno Muchas gracias Resultado de la votación Secretario Señor secretario Dije que iba a votar al final Por favor Voto por la opción uno Gracias Agregamos su voto Señora Alvarado Resultado de la votación Quince votos Por la alternativa uno Cero votos Por la alternativa dos En consecuencia La opción uno Es la opción por la cual Se toma acuerdo Eso, señor secretario Muchas gracias Cristian Super Entonces Damos nuestro formulario Por aprobado Se los vamos a enviar Antes de las seis De la tarde Ojalá lo antes posible Pero quizás Ese puede ser el límite Por correo Para que ustedes tengan El definitivo Con toda Esta última modificación Y para poder Publicarlo ya Y se le enviará A La convención Para que lo suba La página Les quería agradecer También por la discusión Y la apertura Si recuerdan Habían dos citaciones Para el día de hoy Camil va a hablar Sobre la segunda instancia Y les pedimos Que siguen Un par de minutitos Para terminar De eso Bueno El segundo tema Que íbamos a conversar Y ya sabemos Que son pasadas Las dos Entonces tenemos Que ver la metodología Por el cual Vamos a abordar Esto Tiene que ver Con las audiencias Que vamos a realizar La próxima semana Mientras tanto Estamos recibiendo Las audiencias Cierto Públicas Las inscripciones De audiencias públicas De las organizaciones Y para eso Habíamos Propuesto Desde la Coordinación Cierto Un criterio general Y es que Las organizaciones Invitadas O bueno Las organizaciones Espacio Personas naturales Invitadas Hayan elaborado Y publicado Algún documento O trabajo De ánimo Constitucional Que ofrezca Un marco Conceptual Y normativo Constituyente En temas Ecológicos Y o Económicos Desde una mirada Global Que involucre Transversalmente Las temáticas Relativas a la comisión Considerando el catálogo De 15 temáticas Definidas En el artículo 66 Del reglamento General O alguna similar Que esté dentro Del marco Entregado Por el nombre De la comisión En la pasada Sesión Como coordinación Hicimos una propuesta De tres Expositores Que vendrían a ser FIMA La red de Constitucionalismo Ecológico Y el Observatorio Latinoamericano De conflictos Ambientales Bueno, sí Hacer la aclaración De que vamos a hablar Más bien Para no confundirla Con estos procesos De audiencia De exposiciones En amplio ¿Cierto? Entonces vamos a Hoy de ahora Conversar acerca De las exposiciones De la próxima semana No le llamemos a audiencia Para no confundirlo Con el otro proceso Esas son las tres propuestas Esa también La propuesta De criterio Y en base a eso Queríamos también Conocer Si es que El señor secretario Cristian Nos puede indicar Cuáles han sido Las propuestas Que han Han llegado De parte De los constituyentes Los señores Convencionales De esta comisión No he recibido Más propuestas Que la Que la señalada Señora Coordinadora En consecuencia Si lo tiene bien La comisión Se puede tomar Acuerdo Sobre lo que Usted acaba De señalar Y si no Abrir la palabra Para alguna Deliberación Acá Pero no hay Más propuestas Por el momento A ver Si tengo Una ¿Puedo hacer Una pregunta Camila? Por favor Que no contaba La A ver ¿Puedo hacer Una pregunta? Levanto una mano Al respecto A ver Esas son Exposiciones Me aclara Porque la verdad No sé si estoy Confundiendo O en tanta Información También se me ha Quedado Traspapelada Así que pido Disculpas Por ello Pero me podrías Aclarar Esto de las Exposiciones Ya O NG FIMA ¿Esa es? ¿O es otra? Sí ¿Cuál era la otra Que decías tú Que había? Es que no es Que estén ya Son una propuesta De la coordinación Nuestra propuesta De criterio Es que se trate De organizaciones Espacios O personas naturales Que tengan Que tengan un marco Conceptual Y normativo Respecto a temas Ecológicos Económicos O ambos ¿Ya? Esa es la propuesta Que no va a ser Lo mismo que Las audiencias Donde vamos a estar Hablando de temas Paliniculares Y las tres propuestas Que tenemos De organizaciones Para la próxima semana Son ONG FIMA Por su obra Constitución Ecológica La ONG Observatoria Latinoamericana De Conflictos Ambientales Por su obra Ecoglosario Constituyente Y la red De constitucionalismo Ecológico Que también tiene Una obra Que no la tengo En la mano ¿Y sobre el modelo económico No hay nada? Hasta ahora Nuestras tres propuestas No incluyen Modelo económico Modelo económico Separadamente De un segundo Pero si lo incluyen Dentro de la temática Ecológica De una mirada Económica Ecológica Por ejemplo El ecoglosario Tiene un apartado Solamente para hablar De economías Pero Es una propuesta De esas tres organizaciones Por eso Es que habíamos pedido El día de ayer Que nos pudieran Hacer llegar a ustedes Otra vez De nuestro correo Propuestas de organizaciones Como eso no pasó En vista de lo que dice Cristian Una propuesta podría ser Ratificar Esas tres organizaciones Que propusimos Desde la coordinación Y además Ver la forma Para que nos tengan Damos un segundo Se nos va a desordenar El cuento La voy a bajar Espérate Quiero terminar De mencionar Lo que estaba diciendo Primero Si nos queremos extender Tenemos que llegar A un acuerdo Entre todos quienes Estamos acá De extendernos Si no nos queremos extender Que se entiende Entonces Entonces la propuesta Sería Porque si ustedes recuerdan Hay tres sesiones La próxima semana Marte, miércoles Y jueves La sesión del martes Lo conversamos El día de ayer En la sesión Vamos a terminar De zanjar Nuestro cronograma La sesión del miércoles Podríamos recibir Una primera tanda Recién ahí De organizaciones Y luego Una segunda tanda El jueves Si no queremos Alargarnos Una propuesta Puede ser Que si es que Están de acuerdo Recibir a las tres Que nosotros Ya propusimos Como coordinación Y las otras Que ustedes traían Yo también traía Personalmente Otras propuestas Y esas propuestas Dejarlas para la sesión Del jueves Para que presenten ahí Por lo tanto Podemos tocar este tema En la sesión del martes O el miércoles O pueden enviar Las propuestas Antes o durante El fin de semana Eso lo podemos conversar Pero si nos queremos Extender Entonces hay el espacio Para desarrollar esto más ¿Hay alguien Que esté en contra De extendernos? Yo creo que Lo debemos hacer Después Perdona Perdón ¿Cómo vamos a dar La palabra? Un punto muy cortito Ese es el punto Primero para dar La palabra Tenemos que decidir Si vamos a extendernos Porque son las 14.8 Entonces si podemos Bajar todas las manitos De quienes teníamos propuestas Y solamente Leantar la manito Aquí A la persona Que esté En contra De Extendernos En el horario Yo estoy en contra Yo estoy en contra No porque No es que esté en contra Porque está en contra Sino que Porque creo que Hay que ver Este tema Digamos No sé cuántas sesiones Vamos a tener De estos invitados Digamos Y cuántas Van a caber Entonces Si aceptamos Las que ustedes proponen Yo no las conozco No tengo mayor Nada en contra Digamos Yo feliz que vayan Pero no sé cuántas Más van a ir Entonces si no Tenemos todas Como cuáles son todas Digamos Cómo organizamos O sea mi punto Es práctico No es un punto De De que me oponga Por una persona Perdón Bernardo Pero la pregunta Ahora es Si estamos a favor O en contra De extender De dos Nueve Por ejemplo Hasta las dos y media Esta sesión Para conversar Este tema Con calma Estarías en contra De quedarnos Hasta las dos y media Conversando Sí Estás en contra De quedarnos Hasta las dos y media Conversando Porque creo que Mejor que Todos Porque yo tampoco Entendí que había que Hacer propuestas Por escrito Para presentar Personas Entonces es mejor Que el martes Lleguen todas Las propuestas Y veamos Quiénes son ¿Te fijas? Porque creo que Porque si no Vamos a hacerlo Como A medias Claro Pero La propuesta sería Que el mismo martes Recibiéramos A las tres organizaciones Que ya hubo O sea Que propusimos Como coordinación Y luego también Danos ahí un debate Para las organizaciones Que queremos Que lleguen Las otras organizaciones Ah Miércoles No hay situación Para el martes Juego Sí hay El martes Tenemos que cerrar El cronograma Eso Acordémonos Martes cronograma Miércoles y jueves Son las opciones Para exposición Ya perfecto Ya Entonces la propuesta Sería martes Cronograma Y seguir debatiendo Sobre este tema Eso sería mejor La única dificultad Es que Citaríamos de un día Para otro De A los invitados Claro 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 Pero bueno Pero se podrá hablar Con algunos invitados Que estén más Más A la cuarta Yo creo que Mira Yo creo que Es mejor Porque Ahí vamos a poder Establecer bien Cuántos pueden ir Cuántos ratos pueden ir Qué sé yo No sé A mí me parece mejor Verlo con calma Lo que podríamos hacer también Es que Quizás las tres Que ya propusimos Decirles que Eventualmente Podrían ir el miércoles Y quienes ustedes Están proponiendo Eventualmente Decirles que Podrían estar Ratificadas para el jueves Cosa de que Hay alguna preparación Previa Y luego el martes Ratificamos Efectivamente Qué organizaciones Vienen Claro Pero también eso Para ser honesto Depende de Cuánto tiempo Tenemos Cuántas sesiones Más vamos a tener Serían dos sesiones Claro Porque ya el lunes Siguiente El martes Siguiente La semana siguiente Comenzaríamos ya Con las audiencias Claro Entonces serían dos sesiones Claro Entonces Lo que me pasa a mí Es que Las tres organizaciones Que ustedes proponen Son tres de medio ambiente Lo cual está muy bien Estamos todos de acuerdo Que es fundamental Pero como no es el único tema Hay que ver Cómo se le da espacio A los otros temas también Porque si Vamos a hablar Nada más que de medio ambiente Que vuelvo a decir No es que Estoy totalmente de acuerdo Que es fundamental Y así comienza El nombre nuestro Pero también tenemos que Darle espacio A las demás Entonces por eso Yo creo que Si no tenemos La lista completa Digamos Es un poco difícil Organizar Por qué una es primero Y por qué no Bueno Entonces Tendríamos que dejar Todo Pendiente Incluida la propuesta De nuestras tres organizaciones En honor al tiempo Y Y vamos a tener que citar Un día para otro Y Y en el fondo La organización que no pueda Llegar al día siguiente No va a poder ser parte De la exposición Claro Carolina Yo creo que Por En honor al tiempo Los que tienen propuestas Vamos a tener que Mandarlas por correo Lo ideal sería Que se nos mandara Antes del martes Quién es el listado De propuestas Cosa que el martes Llegáramos ya Con una idea De cuáles nos interesaría Que fuera Y fuera una exposición rápida Y si Se les diera quizás Como la lista Va a estar antes Decirle que Potencialmente Como dice Camil Puede que sean citados En estos horarios Y estas fechas Para que así también Sepamos si van a poder Igual sigue siendo Corto el plazo Desde hoy día A la otra semana Porque uno no sabe Las temáticas De la organización Y así si la organización Desde ahí dice En esas fechas Y en estos tiempos No podemos Y explícale que también Está la alternativa De audiencias públicas Que se van a postular La próxima La siguiente semana Entonces también Teríamos el descarte De cuáles van a poder Realmente en esos tiempos Y el listado De manera de ir avanzando Y el martes Yo creo que es el primer tema Para poder Entregar entonces Las citaciones Y después El siguiente tema Que tiene pendiente El cronograma Para el día de martes Perfecto Carolina Gloria Sí, mira Cuando recién arrancó La reunión Esta sesión Perdón Yo envié la carta Porque no alcanzé A enviarla Estábamos en una reunión De necesidad de la mañana Así que la envié Y yo propuse Bueno A Christian Friend Que ayer también Lo había mencionado Que él es un científico Un doctor En ciencias Y también Elaboraron en el libro Junto a varios Profesionales A varios autores Importantísimos del país La constitución Socioecológica Ya que debiera Yo pensé que ya estaba Repartida entre todos Los constituyentes Pero va a ser también Distribuida de la misma forma Que como se hizo Con la De Esio Acosta Que también lo proponía En la carta Pero como ya Entiendo que El CIMA Está ya considerado Yo estoy proponiendo Ahí a A Christian Friend Ya Entonces Para ir cerrando Vamos a dar plazo Hasta el domingo Que recuerden Que también Voy a hacer un recordatorio Para que No digan que No estaban enteradas Y enterados El domingo Entonces tendríamos Plazo para dos cosas Por una parte Para que envíen Sus propuestas De organizadores A organizaciones Expositoras Vamos a poner Para que se diferencie De las audiencias Que Expondrían La próxima semana Considerando El El criterio Cierto Que ofrecimos Desde la coordinación Y que expliquen Por qué creen Que esa organización Tendría que estar Exponiendo Y por qué creen Que cumple con un criterio De un marco general Para temas Tanto ecológicos Como De modelo económico Como bien decía Venado Porque son dos temas Importantes Y El otro plazo Que se cumple El domingo Es para Aquellos Aquellas señoras Y señores Constituyentes Que quieran Levantar Una propuesta Alternativa A la protopropuesta De cronograma De trabajo De la comisión Que también Generamos Desde la coordinación Así que Esos serían Los dos Plazos Que se vencen El domingo A las 8 de la tarde Y todas estas propuestas De uno u otro tema Lo tienen que enviar A Medioambiente Arroba Chileconvención Así que Eso sería El tema De estos dos Plazos Que se cumplirían Para que luego Lo conversemos La otra semana Y también Tomar en consideración Lo que decía Carolina Que si queremos Invitar a una organización Le expliquemos También previamente Que estamos En esta situación De que probablemente Expongan el miércoles O jueves De la próxima semana Roberto Tiene la palabra Y me imagino Que Bernardo Y Gloria Se les quedó La mano levantada Sí, perdón Roberto No te escuchas Hay problema Con la conexión Si lo último Que hablamos De la fecha Que quede Por un oficio Correo Nuevamente Roberto Porque no se te escuchó Si puedes Si podemos Sacar un oficio Informando Lo último Que conversamos Está mala Mi conexión Les pido La discusión Ya Mandar un nuevo Correo Respecto A recordar Los plazos Que se vencen Al domingo A las 8 Súper Lo vamos a hacer Como coordinación Al salir de acá Bueno Y la hora El martes Perdón La hora Del martes Es Cristian ¿Nos puedes Informar acerca De los horarios De la próxima Semana Por favor Por favor Todos los horarios Los horarios De la próxima Semana Según entiendo Son en La jornada De la mañana Hasta donde Hasta donde entiendo Pero Lo voy a confirmar Porque No lo tengo A mano Se los voy a confirmar Vía correo electrónico Pero es AM Hasta ahora Te agradecería Porque tengo audiencias Públicas pendientes Hace rato Y quiero poder agendar Sería Preliminalmente Martes Mércoles Y jueves De 9 y media De la mañana A 1 y media De la tarde Pero las situaciones Van a llegar Conforme al reglamento Pero Premeditadamente Es El intento Que vamos a hacer Así que Bueno Ahora sí Como le gusta Señor secretario Cumplido el objeto De esta sesión Damos por finalizada Esta quinta sesión De la comisión De medio ambiente Bienes naturales comunes Derechos de la naturaleza Y modelo económico Muchas gracias 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 Buen fin de semana Buen viaje Lo que viajé Que te viera Gracias 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 por ver el video.